¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, si yo saco la raíz cuadrada de 25, el resultado es 5. Porque si yo multiplico 5 por 5, el resultado es 25. Por eso la raíz cuadrada de 25 es 5, ya que 5 por 5 me da 25. Esta es la explicación. Pero vean lo que pasa con el menos 25. Yo no puedo multiplicar un número por el mismo dos veces y que me dé menos 25. Podemos multiplicar 5 por 5 y el resultado es 25 positivos. Y si multiplicamos menos 5 por menos 5, el resultado es 25. Y menos por menos es más. O sea, me vuelve a quedar positivo. De ninguna manera me va a dar negativa la multiplicación de dos números iguales. Entonces, aquí es donde necesitamos nosotros introducir otro tipo de números, que son los números imaginarios. La raíz cuadrada de cualquier número negativo da como resultado un número imaginario. Primero sacamos raíz cuadrada normal a 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Pero como el 25 era negativo, vamos a colocarle una i. Esta i significa que la respuesta es imaginaria. Así de fácil. Ahora tenemos la raíz cuadrada de menos 9. Pues solo le sacamos la raíz cuadrada a 9. Porque si intentamos sacar raíz cuadrada de menos 9 y utilizamos por ejemplo una calculadora, nos va a dar error en muchos de los casos. Entonces, vamos a sacar raíz cuadrada de 9 y es 3, ya que 3 por 3 me da 9. Pero como acá el 9 es negativo, le tenemos que agregar una i. De tal manera que la raíz cuadrada de menos 9 es 3i. La letra i significa que es un número imaginario y que realmente no existe entre los números reales un número que multiplicado por el mismo me dé menos 9. Y podemos hacer la prueba. 3 por 3 es igual a 9 positivos. Y si fuera negativo el menos 3, menos 3 por menos 3, también me da 9. Porque menos por menos me da más y 3 por 3 es 9. No hay forma que me dé menos 9. Por eso es que utilizamos la i de número imaginario. La raíz cuadrada de menos 1. Sacamos la raíz cuadrada de 1 y es 1. Luego, como el 1 es negativo dentro de la raíz, le agregamos la i de los números imaginarios. Pero 1 por i es igual a i. Por lo tanto, aquí ponemos simplemente i. La raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Y de esta forma ya hemos resuelto los tres ejercicios que tenemos acá. Pero vuelvo a repetir y de manera general, la raíz cuadrada de todos los números negativos son números imaginarios. Si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.